Tanto es así que somos incapaces de procesarlo, salvo en los periodos que no tenemos información. De hecho, se habla de la dicotomía dentro del mundo globalizado de la comunicación, que en breve habrá, aunque ya lo hay, un periodismo de calidad, un periodismo de carnet, donde no pueden estar a la vez. Así que el periodismo de calidad será lo que cojamos cuando estemos tranquilamente en un banco del parque, un sillón de casa, y tengamos tres horas, para procesar esa información. Lo otro será como esas líneas que corren con información en las televisiones o en los bancos cuando hablan de la bolsa. Bueno, no me quiero enrollar mucho, pasamos a los siguientes, a hablar, ahora ya muy rápido todo, multilateralidad y centralidad, es decir, ahora la información viene de todas partes. ¿Viene de todas partes? Sí, pero no. Es decir, vosotros podéis ser vuestros propios emisores de la noticia y hagáis algo que hace unos años no hay otra cosa que os hagan caso. Entre la CNN y vosotros creo que hay una diferencia. O sea que sí, hay multilateralidad, pero al final habrá una uniformidad, una centralidad, que irá desde las metrópolis más privilegiadas hacia los demás. Es decir, lo que será el décimo de los rasgos, que es la ciudadanía pasiva. Por otro lado, vamos a ver más o menos lo mismo, el sexto de los rasgos es una interactividad, pero al final una multilateralidad. ¿Quién se lee, es algo que esté interesadísimo, en los comentarios que se hacen en las noticias? Esa es la interactividad. Ahora, podemos comentarle a un periodista importante, en su noticia de internet, podemos hacerle un comentario. Claro que si uno lee los 430 comentarios anteriores, dice, yo para mí. Si el 431 ya no se lo va a leer, si los 223 que he seleccionado son terroríficos. Eso también habla un poco de lo cualitativo, la selección que hemos dicho antes. El séptimo, el que le...